Que bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves que bonito es, que bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser, los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver Ya ves que no lo quieren ser, el destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer No lo puedes ver, ya ves que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien Y ya ves, también, me lo enseñaste El principio siempre quiere ser, el que diga cómo debe ser Porque tiene tanta fe, ya ves El tiempo va al revés No hay ni un día en que no quiera ser Ni un segundo en el que no aprender Ni un minuto más de ayer No toca perder Ya lo sabes corazón No hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste ¡Qué bonito es entender! ¡Qué bonito es saber de ti! ¡Qué bonito es entender! ¡Qué bonito es saber de ti! ¡Qué bonito es saber de ti! ¡Qué bonito es saber de ti!